La siguiente que nos la envía Francisco, un ingeniero en obras públicas que vive en Mancharreal, en Jaén, nos cuenta que ante la escasez de empleo está pensando en irse a trabajar a Noruega. Y nos pregunta, ¿qué posibilidades tengo? ¿A qué empresas debo enviar mi currículum? ¿Hay algún portal que pueda ayudarme? ¿Qué documentos necesito? Por cierto, Francisco, habla inglés. No es importante a la hora de hacer las maletas. Sí, pero un dato importante relativo, porque no es lo mismo acudir a Noruega de visita, y en ese caso el inglés nos puede servir para movernos tranquilamente, que para trabajar, en cuyo caso necesitamos el noruego también. A los que se buscan a un multinacional donde solo se habla inglés. Exacto, o de momento que vaya a trabajos de una cualificación inferior a la que él tiene y de ese modo pueda ir aprendiendo noruego y después dar el salto a otro puesto de trabajo relacionado con su profesión. Los datos positivos es que Noruega pertenece al tratado Schengen, que permite la libertad de movimientos de trabajadores. Esto normalmente lo asociamos con países de la Unión Europea, pero hay otros, como Suiza o la propia Noruega, que también lo tienen suscrito. Eso facilita mucho la tramitación, porque evidentemente no hay que pedir permiso, aunque sí hay que realizar una serie de trámites, como por ejemplo inscribirse en la Seguridad Social Noruega. Otro dato positivo es que el paro en este país es sobre el 3% aproximadamente, con lo cual hay bastantes posibilidades. Sitios para buscar trabajo. La red EURES también es nuestra aliada, porque Noruega también pertenece a la red EURES. Puede contactar con ellos a través de la página de Red Trabaja. No solamente va a encontrar información del país mucho más detallada, sino que además incluso teléfonos de consejeros de la red EURES con los que puede contactar directamente. El Servicio de Empleo Noruego tiene su propia página web donde aparecen ofertas, tanto en noruego como en inglés, con lo cual eso también le va a facilitar la labor. Las empresas de trabajo temporal que funcionan en España funcionan también en Noruega, con lo cual debe visitarlas. Y los periódicos del país también suelen tener espacios para ofertas de empleo. ¿Cómo puede acceder a todo esto? Porque las direcciones, como están en Noruego, son un poco complicadas. Es un poco picadillo, sí. Eso te iba a decir algo que lo englobe todo. Nosotros le vamos a facilitar una página web que es noruega.es. Noruega.es, muy facilita. Es la página de la Embajada de Noruega en España. Allí tiene que ir a preguntas frecuentes. Hay un epígrafe destinado en concreto a cómo trabajar en este país y le recomendamos que eche un vistazo a direcciones útiles, que es donde va a encontrar todo lo que le estamos diciendo. Vale, incluido, retrabaja, redeures... Bueno, eso va aparte. Ya con que vaya él a retrabaja... Pues noruega.es y retrabaja. Y retrabaja. Vale.